Totalmente distorsionado. Así calificó Israel al caso por genocidio presentado en su contra por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en la franja de Gaza. El componente clave del genocidio, la intención de destruir total o parcialmente a un pueblo, falta totalmente. Lo que Israel busca operando en Gaza no es destruir a un pueblo, sino proteger a un pueblo, el suyo, que está siendo atacado en múltiples frentes. Y hacerlo de acuerdo con la ley, incluso mientras se enfrenta a un enemigo despiadado, decidido a utilizar ese mismo compromiso en su contra. Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial de la ONU, con sede en La Haya. Su argumento fue que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios firmada en 1948 después del Holocausto y el jueves expuso sus argumentos ante el tribunal. El objetivo del recurso es que los jueces de la Corte ordenen un cese inmediato de la campaña militar lanzada por Israel en Gaza tras el ataque del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamas en territorio israelí. Lamentablemente, el demandante ha presentado ante la Corte una imagen factual y jurídica totalmente distorsionada. El conjunto de sus argumentos se basa en una descripción de la realidad de las hostilidades actuales deliberadamente organizada, descontextualizada y manipuladora. El tribunal no va a pronunciarse sobre el trasfondo del caso, es decir, sobre si Israel está cometiendo un genocidio, pero sí sobre si la población de Gaza está en peligro. Su pronunciamiento podría darse en pocas semanas, pero aunque la decisión es vinculante, la Corte no tiene ninguna fuerza que garantice su aplicación. Tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania en 2022, el tribunal ordenó en vano a Moscú que detuviera sus operaciones.